qué tiene que pasar para que veamos un nuevo tramo alcista en el ibex 35 muy sencillo el selectivo español debe superar los máximos anuales que también son los máximos de la semana pasada y de los últimos cinco años situados en 11.618 puntos si esto sucede podríamos ver al ibex en niveles de 12.000 12.240 puntos en pocas semanas en cualquier caso después de cerrar un primer trimestre histórico con ganancias del 12% también podría ocurrir que el ibex decida buscar apoyo en el soporte de 11.250 puntos en cualquier caso la tendencia alcista de fondo para la bolsa española es muy clara